Las autoridades de Costa Rica solicitaron al Ministerio Público de Nicaragua la extradición del nicaragüense Henry Abel Orozco Serrano, de 40 años, quien es buscado por la Policía Internacional por el delito de violación contra dos niñas de 12 y 8 años en San José, Costa Rica. Orozco Serrano es originario de Acoyapa, Chontales, y según el Registro Migratorio de Nicaragua, reveló que el sujeto ingresó a territorio nacional vía terrestre por el puesto fronterizo Las Tablillas en Río San Juan. Según las declaraciones de la mamá de las niñas, el delito fue descubierto cuando la niña de 12 años presentó ataques de ansiedad. Al ser atendida por una psicóloga, la infante confesó que era víctima de Orozco Serrano. El crimen ocurrió cuando las niñas tenían tres y cinco años. Orozco Serrano fue denunciado en los juzgados penal del Segundo Circuito Judicial de San José, circulando la Interpol al supuesto delincuente. El caso pasó a las manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, donde se giró un oficio a la Policía Nacional para que el sujeto sea detenido. Para Noticias 12, Luisa Centeno.